Amanece y está guaca despertando a Neto Ra. ¡Párate! ¡Párate con el pie! ¡Párate! 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 Y quiso vocearles rápido a Neto Ra. Le quiso vocearles rápido a Neto Ra. ¡Se le quedó la quija! Se le quedó la quija a él. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo es así? ¡Se le desaimó! ¡Se le desaimó! ¡Se le desaimó! A él se le sale. A él se le sale. ¡No, una vez! Yo le consiguió un trabajito también a él donde yo trabajaba y abotezó así. ¡Ah! Y tuvo que llevarlo para el hospital. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué tal, ok, mi gente? Estamos aquí en Atrás de Nada, la plataforma más sicaria que hay a nivel de cuentos. Muchas personas piensan que lo que nosotros hablamos aquí es embute, pero... ¡Madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a todo el que me pregunta que por qué yo meto la i, yo vivo en República Dominicana y el que vive... Y República Dominicana lo tiene todo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no. Es la primera. Es la palabra original. ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! Hamburguesa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Par de saluditos. Yo tengo un viaje, pero es que yo soy vaguísimo, ni que para no saberlo. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tengo par de... Todos los que me escriben que les mando un saludo son míos, y ustedes saben que yo les respondo. Si quieres tirarte más contenido De nosotros exclusivo Hablando de cosas más íntimas Más privadas Dale para el Patreon Son dos modalidades Están 6 dólares Y están 10 dólares Son 300 pesos mensuales ácidos Que tú Eso no te corre a ganar El que no consigue 300 El que no consigue 300 pesos mensuales Que se cuida Si te metes el de 10 dólares Vas a tener un grupo de WhatsApp con nosotros Teori hablando cosas obscenas Bombón hablando cosas raras Saúl mandando fotos de su parte íntima Y Anthony hablando mentiras Waka vs. perece Y Kritofer ya tú sabes Acuérdate que tú vas a pasar Y ácido que va a salir ahora ¿En el patio? Ahí mismo ¿En el patio? No, porque yo me confundí hoy Dice Waka Dice ácido Dice en el patio Dice Waka ¿Cómo fue este beat? Se está rifando una cuenta del Patreon Que son 10 dólares mensuales Se rifó una Estamos esperando que Tiffen responda Y falta una El que quiera ganarse esa Que le tiras ya Antonio a su Instagram Buena suerte Entonces yo traje Tú sabes que nosotros Por... Cuando éramos menores Siempre andábamos en la calle Waka tiene mucho tiempo siendo DJ ¿Tú me entiendes? Entonces nosotros Yo, como te dije Pasé por una etapa de mi vida Que engañó a una mujer Que tenía una discoteca Que ella creía que yo Que ella era influencer Y que yo conocía muchísima gente Pero te voy a explicar Por qué ella creyó Que yo tenía muchísima gente Tú sabes que Estoy en cuarto de bachiller Tú sabes que Cuando tú te vas Para la graduación Hacen una fiesta Nosotros decimos por afuera Ajá La de promoción La íbamos a hacer una discoteca ¿Qué pasa? Que para esa fiesta Tú sabes El curso entero Se le entregó boleta Para que venda Tú sabes que Un curso entero El colegio entero Vendiendo boleta Se va a llenar No se va a llenar La discoteca Esa discoteca No se había llenado nunca Nosotros la llenamos Llena de mujeres Llena de menores Ya tú sabes Entonces esa mujer No había visto Que esa discoteca Se había llenado nunca Nunca se había llenado Esa discoteca La llenamos nosotros ya Entonces Esa sola vez Entonces La mujer Saúl Ve el party Porque ella bajaba siempre Era ella La dueña Estaba en la caja siempre Tú estabas manillando Y observando Y dice ella ¿Y quién es el encargado? Tú sabes que El vocero del curso Soy yo Ese muchacho Claro Y dice ella Guau Pero mira Lo llenaron Dice ella Y yo claro Si eso no es mal Le digo yo Se quedó con el número Mío Y ella me llama Más para adelante Y me dice Mira te necesito ¿Por qué? Porque la discoteca Estaba en decadencia Sí Llegó un tiempo Que esa discoteca No iba nadie Entonces a mí Ella me contrató Oye para qué Ella me contrató Para que de lunes A jueves Llevar a gente Como influencer Que soy Porque yo le llegué En la discoteca El promotor De la discoteca ¿Cuántos seguidores No yo lo que tenía No yo tenía mucho Algunos 600 500 views Se celebraban Claro No yo tenía mucho Yo tenía algunos 705 seguidores Yo estaba activo En Facebook No eran seguidores Eran amigos Johnny Promotion Entonces La mujer me contrató Me iba a dar Yo creo que era un 15% De las bebidas Que se vendieran De lunes A jueves Y nunca dio nada Ella nunca dio nada Ella me dio Ella me dio a mí Ella me dio una cosita Antes de Ah no Porque ese era El negocio de eso No No Espérate Ella me daba A mí Diablo Si Puedo decir Nombre de ella No Me tumbó No Que me da vergüenza 200 No pero no hice el tiempo ¿200? Cuando ella me daba 200 Era de gante Cuando yo sabía Que ella me iba a dar 200 Yo invitaba a una chica Ya te puedo Ay yo estoy patronado 200 Entonces A mí me dieron esos días Pero que esos días son muy malos En un campo Para una discoteca ¿Tú me entiendes? Lunes a jueves Ya no empezaba No yo no tenía búsqueda Yo me pasaba todos los días Tú sabes Sentado ahí Llevaba guaca Llevaba Llevaba guaca Llevaba a los muchachos A fumar una juca Ni la consumirlo a ellos Le entraba yo mismo La juca ¿También? El tabaco Sí, el tabaco Y ya Pero era el que pasea ambiente Mi trabajo era Traer gente Yo la traje a los muchachos Guaca No fallé No fallé No fallé O yo no soy gente De verdad Ahora que yo no soy la gente Que yo esperaba Sí Usted se hizo una ilusión Muy rara Porque Yo llevé a los locos ¿Qué sucede? Que Oye Que olla Uno con una camiseta De Como 500 Lavadas Lavandería Domínguez No ha lavado tanto ¿Cómo uno le lava Esa camiseta Muchachos Coño La vaina es tan mala Porque es que Esos son días muy malos Para mí Yo no puedo llevar a esta gente Esos días Y aparte de eso Yo no conozco gente Que vaya a la discoteca Sí Lo que yo conozco Son estos desacatados Y nosotros estamos En joyas todos Entonces No es que a nosotros En ese tiempo No nos gustaba la discoteca Casi Nosotros era coro casero Romo Y ya No pero nosotros Bebíamos hasta 10 litros romo Nos bebíamos muchachos Nosotros Éramos coro de patio casero ¿No? Patio y sotea Patio y sotea Ya eso era lo que nosotros hacíamos Caminar Y caminar mucho Hay otra persona que está trabajando en conjunto conmigo Que tiene Saúl Uno dice que es más famoso que yo Él tiene viernes, sábado y domingo para él ¿Tú me entiendes? Ese está de gante Ese tipo Tú sabes Que por más mal que le fuera Él tiene fines de semana Y va a ir gente Aunque no sea por él Él le iba mejor Él hizo una fiestecita Que iba mel y mel Y sensato del patio Sensato del patio Sensato del patio En ese tiempo Estaba pegado con Todos sabemos Los buenas que tú estás No tenían pegado a este tema Que ellos hicieron con los dos No como El marido de tu mujer No, no, no Pero que eran los dos Algo así Como Tú no lo sabes Tú no lo sabes Tú jeba a mí me llama Y tú no lo sabes Ese tema Está hoy Pegado Sí, 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 sí Sí, sí, sí Que nosotros lo vimos afuera Y de todo Ah, pero tú no me has visto a mí Guaca, pero dímete No, es verdad Estaba más bañadito Sí, sí No Y ese tipo está matando Con todos los temas pegados Él está ready Hasta con aventura Tenía una pegada Él estaba pegado con todo Él estaba pegado con todo ¿Qué sucede? Que hay un artista Urbano Amigo de nosotros Que va a abrir el concierto La fiesta Él la va a abrir La fiesta ¿Tú me entiendes? Que es Likey Chain El DJ de Likey Chain Es guaca Ya, lo he pasado lucha Con Likey Chain Pégate de un día Y el DJ Y el productor musical De él Es ácido Y doble voz Sí, sí Y doble voz Ácido era Hasta bailarín Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Likey va a abrir el party Tú sabes De grande el DJ Likey Chain Los muchachos van para allá La mujer La dueña de Saavedra Me dice Necesito un mesero Porque la fiesta está buenísima Se han vendido muchísimas taquillas Necesito un mesero Consígueme uno Y yo, coño ¿A quién le consigo? Y yo Comienzo a pensar Y yo Cofla Adivinando Cofla ¿Usted quiere ganar un dinerito? Digo yo Dice él Ven que, ven que, dime Y el Cofla tiene una olla De pingue El Cofla tiene una olla Muchacho Pasiva Una olla satánica Ya lo sabe Vamos a eso Vamos a eso ¿Qué es lo que? Y le digo yo Mira Hay mil pesos Pa' ti Ey, que pro Mil pesos Era una feria Los barceloran a cuatro y medio En la discoteca Ya tú sabes Ya tú sabes No, y que te están dando mil pesos Pero tú vas a ser mesero Tú sabes que tú tienes Supuestamente una Ajá Cofla Mil pesos Uno con parón al fin Dice Coño, tú sabes Que los vean a uno Así Que una cantidad Con un barcelo a la mano No, que tú sabes Que en ese tiempo Nosotros teníamos un corito Y que lo mollesto No, que estábamos matando Dic Y se pegó Se pegó No, que le daba Le daba vergüenza A cosas Sí, sí Cofla estaba medio En ese tiempo No No, y él era rapero Sí, Cofla Rapero Rapero Después lo convenzo Me dice Coño, es verdad Se mete la mano en el bolsillo Ya no tengo ni uno Sí Ni a punto Dice el Cofla Fum Fum Llevo el Cofla Guaca va pa' allá Fum El tipo El que tiene Le toca viernes Esa fiesta cayó un sábado Sábado La vaina está floja Y Anthony El sábado Va Mel y Mel Y va a sensar todo el patio Pero sensar todo el bombón Con todos los éxitos Al día y mismo Que uno lo escucha ahora Los temas Y uno dice Ya lo que es heavy No, y Mel y Mel también Y Mel y Mel con la pampara prendía Él tenía los temas Manito Al día y mismo Está floja la vaina El tipo Sábado Sábado Y una fiesta de altita Comienza bebiendo cervecita El tipo Coño Quillao Cervecita Cervecita La vaina se va poniendo Más o menos Más o menito Se Te tapa un barceló ¿Quién? El tipo El dueño de la fiesta El que le tocan los viernes Sábado y domingo Te tapa un barceló Fue un comienza bebiendo Ya está más o menito Manito Él está calculando su por ciento Él está calculando su por ciento ¿Tú me entiendes? Entonces Más gente llega aquí, Anthony Más gente Y dice Pásame un wiki ¡Oh! Un wiki Un wiki Un negro, claro Un wiki negro En ese tiempo No hay uno más para arriba Que ese Oye, la fiesta se puso al final Que nunca había una gente Y el copla de allí para acá El copla El copla Sí, hermano Te lo traigo ahora Sí, hermano Te lo traigo ahora Y yo se recordaba No, que Pensando en los mil pesos Se le olvidó Que era influencia Sí, sí, sí Se le olvidó Se le olvidó El sonido de la red de al copla Oye La fiesta se puso Y Anthony Que en la puerta Los seguridad Tuvieron que decir Ya no cabe a más gente Ahí está el tipo Viviendo champaña Con la dueña Champaña con la dueña La JP no se usaba Era Lía Sí, Lía Ah, Lía Ahí estaba Lía Préndeme una Lía Bájame un gol Oye Bájame una Lía Estás loco bebiendo Ya tú sabes Todo lo que has ligado ¿Verdad? Él ha ligado todo eso Súbelo muchacho Subió like y check Acá está Hace una doble voz Hace una doble voz Bailar Canta sensato Canta todo el mundo Y el tipo Bebiendo Y bebiendo Estoy hablando del tipo Que hizo el party Se le ha pasado la mano Al tipo Y el tipo Se ha desaparecido Se ha desaparecido El tipo El tipo no aparece Se dañó el party Y ya se fue sensato Se fue mal y mel Todo el mundo Y el tipo Hasta like y change Ya tú sabes Queda gente Porque quieren seguir bebiendo Pero las altitas se acaban Oíste No se arrancó las altitas Porque cuando eso se amanecía Y esa mujer Lo que quiere es cuarto Esa mujer no andaba Dica en horario Y era de eso Eran como las 5 de la mañana Hay una tipa Que quiere entrar al baño Y se confundió Por entrar de las mujeres Entró el de los hombres Salió esa mujer de ahí Hay unos cagados ¿A qué? Ya yo me imagino El tipo Mira El tipo Cuando fuimos al baño A revisar El tipo está Vomitado Cagao Y desmayado El diabo Inconsciente Inconsciente Los pantalones por ahí Sí, sí, sí Tenía los pantalones Y está Cagao Está cagao él Está cagao el baño Está vomitado él Está vomitado el baño Y él desmayado No, él está cagao él Estoy hablando de él Con tú y su ropa Él Su nalga La ropa El baño El baño Estoy hablando del baño El suelo y paredes Suelo y paredes Cagao Suelo y paredes Vomitao No, es que era famosito En ese tiempo Sí, el tipo famoso El tipo claro Porque por eso Que él tiene piel Sábado y domingo Ahí están los seguridad La doña La dueña del negocio Y se dice A los seguridad Que están afuera Límpialo y sáquenlo Sáquenlo Ahí estaban esos Seguridad Piedra para potir Dale tú Dale tú Igual Igual Para mí que nadie Lo limpió No A él Sí, sí A él lo limpió Ahora Tú viste Tú viste ¿Por qué? ¿Qué tú viste? ¿Qué pasión Viste? Es que estamos todos ligados Yo miré para el lado Yo miré para el lado Una vaina Había cenado Sí, sí Sí, pero fue un mojón churia Que tiró Porque había piedad Ya vino un tapón Que tenía Por telera Por telera No sé si fue aquí Pegó la fuente Por eso era de mayor Pero era una vaina Como así Sí, sí Cagado así Le subí en sus pantalones Le subí en sus pantalones Y lo sacan así Mira Por ahí Entonces Con ese bajo Mira Que de ahí Cuando sacan ese hombre de ahí Ahí sí se fue la gente Ahí sí se fue la gente Tuvo que ir la gente Porque tú sabes Que un sitio cerrado Con aire Y ese bajo Así Oye Hasta mosca Ya habían Ya habían hasta mosca Ya tú sabes Un sitio cerrado Sí, sí, sí Entonces Ese tipo se pasó Pero Yo tengo ¿Tú te acuerdas De alguna ocasión Que se hayan pasado De alcohol Los muchachos Algún cuento así Más ojeno Guau Y hablo de Cofla ¿Cuál fue el del Cofla? Cofla se ha cagado Una vez Una vez Cogemos nosotros Un 31 de diciembre Pa' salcedo Ya tú chavo Exacto Cuando esos Estaban pegados Los Sonti Sí, sí, sí Los Sonti Ay Pero ese wiki Fue una vaina rara Porque él llegó como bueno Uno se lo bebía Y no le pasaba nada Llegó bueno Pero lo dañaron Como van a hacer con el reserva Atención brugai Si dañan ese romo Más nunca Veo brugai No, el reserva El doble reserva Lo van a dañar pronto Pues sí, muchachos Estamos nosotros allá No, esto va censurado Hasta que yo no vea etiqueta Llegamos nosotros a Sacedo A Atención entero Cuando eso andaba Andy A Atención entero Todos los que ustedes conocen Todito Andy, Misael Omar, Marquez Todito Hasta prima de Omar Kendri Todito Eliazal Eliazal Llegamos nosotros allá Pan, ya tú sabes Pide para por un Sonti De por otro Sonti Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las cuentas van separadas En la de nosotros Otro Sonti Otro Sonti Otro Sonti Pan, llega la hora de cierre La hora de cierre ¿Qué pasa? Que Andy No, Andy Está chuleando una chamaquita No sé de dónde La chamaquita Pero Andy la está mangando Y el Cofla No sé si estaba celoso O qué O era pasado de alcohol La tipa como que le había hecho Como ojito bonito Al Cofla No, tú sabes Que las mujeres miran Sí, las mujeres miran Entonces El Cofla Bajo el alcohol Interpretó Que era con el damal Y dice Ese vía Y comenzó a decir A todos los muchachos Mira Esa va a beber COVID Le dio duro A Kendrick En el pecho Así Oye Le dio a Kendrick Le dio a Kendrick Te pasé una prueba No te voy a dar duro No te voy a dar duro No te voy a dar duro Y abajo Oye Oye Cuatro Sonti Cofla Muy Tujuna ¿Qué pasa? ¿Qué? El mesero Oye El mesero Se nos para El lado Y Cofla El cúpido Para el lado Oye Oye No nos cobramos Al lado El mesero Que no nos cobramos Y nosotros Oye Oye Cállate Cállate Y él Y nosotros Cuando eso Los Sonti Valían 1200 Ya te sabes Eran como 4700 Que nosotros No íbamos a liquidar Nosotros nos fuimos Sin pagar Espérate Que nosotros Nos fuimos Sin pagar Ellos no nos cobramos ¿El loco No lo hizo ¿Cat? No ¿Qué? Dime Tú aseguró Mira este tigre Está borracho Está borracho Nos fuimos sin pagar Muchachos Y cuando nosotros Llega Ay Esa historia Se la haga Ahora ya Recuidando Llegamos nosotros A la casa No Nosotros Hice rucho ¿Qué habíamos hecho? No Dividí Ya nosotros Teníamos calculado Era para Saavedra Que íbamos Para Saavedra Para Saavedra Estamos ligados Y borrachos Oigan Por eso La misma discoteca De loco Que se cagó Sí Oye Cuando llegamos A Saavedra Nosotros Muchachos Dos Sonti Más Piles Juzgueras Sonti Sonti Estaban pegados Oye Ellos Borrachos Sí Y con dinero A las 5 De la mañana ¿Qué? Como con Dinero ajeno 600 pesos ¿No? Que es dinero De la otra discoteca Y no ¿Qué? Ellos no todavía Tuve Huesito Bueno Ustedes damos su puesto A costarse A costarse Nosotros estábamos Era Rotonda Rotonda Pero Con 5600 Liquidado Y borracho 5 de la mañana En un carro Con cofla Ya 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 está Remy manejando No No iba Remy Gracias Papolo Llegamos nosotros ¿Dónde o más? Yo estaba interno Ese día ¿Es verdad? Sí Que te salió Como una vaina No Fue que Tenía demasiada sangre Tenía muchísima sangre Cuando yo tenía Tanta sangre así Cuando me paraba De la cama Me mareaba Y yo estaba Yo estaba Yo estaba interno En la clínica Y Remy andaba conmigo Remy estaba conmigo Por eso Ustedes nos chocaban Ah por eso Ustedes nos chocaban Ustedes no No Que yo los cuidé A ellos Remy Yo me interné En la clínica De la mamá de Remy Y Remy se quedó Ahí conmigo Y se acostó conmigo Era tres casas Donde nosotros Estábamos haciendo coro Que estaba interno Pero eso no era un 31 Eso era un 24 Ok Era navideño Como quieras En diciembre Sí Pues sí No ya el 31 Estaba yo fumando Juca Espérate El 25 Mediante alta Espérate Que nosotros Llegamos a Saavedra Pedimos Los Ontis Juca Juca por pila ¿Qué pasa? Que lo mucha Siempre Tú sabes Tú sabes Que uno es relajado Ivana Sí Sí Y mira Que conmigo Salam Espérate Llegamos nosotros A Saavedra Pedimos Pa 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 Se han puesto Los muchachos Relajados Con la caetera Que maldito Le han agarrado La caetera Y la abren Así Oye Salen como 200 Tarjetas Y papeles No sepa que diablo Tenían todas las tarjetas Y papeles No eran tarjetas Créditos Tarjetas Estaban así Tarjetas Estaban así Les pasaban un papelito Los muñones Los guardaban En la caetera Todo lo que hallaban En su casa Los metían en la caetera Parecía un buito Dejo grande Una caeterita así Eso debía La corrupta Para confundir Para confundir Eso cual Y le han enviado A caetera Y salió Todos los recibos Así Empiezan a recoger Los recibos Oye Pero file papel Eso parece Una oficina Esa caetera Parece una oficina Los recibos De pago Tú sabes Empezan todo el mundo Allí a meter Esos papeles En la caetera Y como Lo estás viendo Así Cuando recogen Sus papeles Ahí está Como la dique Y los 3.000 pesos Que habían Oye Ahí no caían papeles Tenían 3.000 pesos No, eso fue real Y revelado De verdad Que sí Chacho Pero en Jaticoteca Vamos a pelear Oye Nosotros andábamos Eliazad Omar Omar Yo Y Kofla Y Kofla Y Kendrick Y Kendrick Y Kendrick De España Nos dividimos Y Marqué Y Marqué Ajá Y Marqué Ajá Son 6 Y cuando Cuando está No, en la discoteca Espérate En la discoteca Y está reclamando Los 3.000 pesos Ahí vamos a pelear Oye nosotros Cuatro Le vamos a dar Porque ahí que decía Que habían 3.000 pesos Y nosotros 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 Le cogimos Un maldito papel Y ahí Mina 3.000 pesos Oye En ese tiempo Y nosotros Por 500 Nos matábamos Y ese El coro Los 3.000 pesos En la discoteca Como que Nosotros pensábamos Que éramos coro Pan Nos vamos de la discoteca Nos vamos donde Ibiri Cuando eso estaba Ibiri A comer hot dog Cenamos Pan Y yo más Nos abre la casa O sea La puerta de su casa Cuando eso En ese tiempo Andaba de discoteca Y nos dejó Nos abrió su casa Y entramos para adentro Nosotros pensamos Que el coro Los 3.000 pesos Cuando llegamos allá Se está ahí Que los 3.000 pesos Oye De nuevo Mira muchachos El único que no papá No 3.000 pesos Dice él Que eso era Del papá Carlos Del papá Carlos Empezó a mencionar Familias Y que Todavía Llegó Todavía Todavía Tú le preguntas Y dice que sí Sin haber 3.000 pesos Y todavía Tú le preguntas Es verdad Que el que está De una chica Y dice que no Oye Y llegamos Donde Omar Hay una Juca Además Le habíamos dejado Además Llegó Le prendió El caibón Y empezó Y la noche Entera Que los 3.000 pesos Que los 3.000 pesos Que los 3.000 pesos Llegamos Oye Como a las 4 de la mañana A la casa de Omar Eran las 7 y pico De la mañana Y dice Que los 3.000 pesos Que los 3.000 pesos Que los 3.000 pesos Oye Nosotros estábamos Tanquillados Que si hubiese Otra gente Dice Muchachos Le habíamos dado Un puñal Todavía habíamos estado Pagando de muertos Nosotros A esta fecha Él duró la noche entera Con una gotera Que le caía Y papá Que los 3.000 pesos O 3.000 pesos Un agotero Del techo Con una bachata Él no vomitó Él no me eran 3.000 pesos Yo te tengo un cuento De una vez que él vomitó Yo te tengo un cuento De él Oye Del Coflo Vomitando Dice mami Que se va por un resort ¿Tú te acuerdas de esta? Mami Que se va por un resort Le deja la casa sola Al loco Tú sabes que yo no tengo Muchos amigos Yo no tengo un combo De 17 personas Que lo que te la vamos A desgranar a casa Chacho Y ese patio grandísimo Ese patio grandísimo ¿Para dónde salimos ese día? No No, no salimos En la casa Claro Porque tengo la casa sola Goró Diablo Gente rara Oye A esa casa llegaron gente Que ni habían ido nunca a mi casa No Tú sabes ¿Qué pasó ayer? La casa la tengo yo Llena de gente Que yo ni sabía Que existía Y uno Sí, 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 sí Gente en la casa mía Con Gente en el baño Allí Gente cagando Una loquera Ahí en la casa Yo vivía en la San Francisco Cuando eso En los columpios Gente fumando maricona En el callejón Gente huelita Una vaina loquísima Encontré yo en esa casa Comenzamos a beber Y nos pusimos malísimos Cofra está malísimo Pero di que estábamos no bebiendo ¿Qué era lo que estábamos no bebiendo? Cro Cro Del azul Sí, sí Cro, cro, cro Cro azul Cro azul No, no eran en chatica Eran como 105 pesos 105 pesos valían Pero eso Pero eso no puede matar No puede matar los discriminados Porque los venían en un rincón Sí Ah, para nosotros Para nosotros Para nosotros Eso era burro Sí De todos los colores como el misil Así una vaina rara Que vino así Pero al principio Era un cro Normal Un blanquito que venía Fue después que le metían Como unos colores Y una etiquetica Como diferente Bueno, pero le metí como 8 Sí Rojo, amarillo, azul Bebe Transparente Porque esa noche Nosotros empezamos alta gama Empezamos con Macory de sabores Vale ¿Viste? Como piña De copia de piña Salaniña Después que se acabó Eso tuvo que ir Al colmado de la 6 ¿Está en tu cro Tú ves Al colmado de la 6 A comprar los cro Se va todo el mundo De la casa Ya se terminó el party Y estamos nosotros Todito en la casa Nos vamos a quedar A dormir en la casa Huaca Raymi Joe Kofla Neto Ra Y había ¿Quién más? No había chica Eh chica, va a ver Peor Ella va a pensar Que eran maricones Que eran Entonces Hay un hambre de pinga Tú sabes Yo vivía Al lado De la De la clínica De la mamá De Reimi Y al lado De mi casa Lo que queda Es el parqueo De la mamá De la clínica De la mamá De Reimi Entonces El gordo Lo que va Dice A buscar el carro Cuando él va Por ahí Manito Sale la mamá De él ¿Para dónde Tú vas? No Porque la mamá Estaba Oyendo todo Pegado a la ventana Porque la casa Johnny Estaba pegado Y la ventana De la habitación En la casa Johnny Estaban ahí mismo Todos Estaban ahí mismo Pegaditos Perdimos el gordo Ya no tenemos carro Y nosotros Iban a hacerle A comprar comida Para la libertad Ya pasó Y yo ¿Qué vamos a hacer ahora? Caminando para la libertad A pie A pie A comprar carnitas No Temprano Como a las 4 de la mañana Temprano Como a las 4 de la mañana Encontramos Para allá Carnita salada Y pollo Pero entonces Como del pollo Dan más Queda la carnita salada Y frito de guineo Sí, sí Frito de guineo Frito de guineo Frito de guineo Y pollo Comimos eso Y el cofla está Pero tú te acuerdas Hubo huevo que él puso ahí Llamando a una chica ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí, sí Sí, sí, sí La llamó Como Como 20 veces Sí, sí Yo iba a decir mil Pero como 20 veces Y al otro día Él se levanta Y di La tipa llamándome Sí, sí, sí Va, pero tú Me metiste 20 llamadas Llamándote Para ver qué fue Sí, sí, sí Lo que pasó Siempre Nos comimos Todos ese pollo Arrancamos para la casa En la cama de mami Se durmió Cofla de primero Pegado a la pared Tú Y quién más Había otro Había otro Y es lo que no recuerdo Ajá, había otro Yo sí me recuerdo Netorra no era Netorra durmió En la habitación mía Se le desarmó Sí, sí, sí Netorra y yo Durmimos en la habitación mía Cofla Guaca y otra persona Y otra persona Y otra persona Durmió en la cama Mami, ya tú sabes Netorra y yo Dormimos en la habitación mía Yo en la cama arriba Y él en un En un colchoncito abajo Suelo Baf Viene Amanece Y está guaca Despertando a Netorra Párate Párate con el pie Párate 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 Y quiso bocíarles rápido Netorra Le quiso bocíar rápido A Gua Se le desarmó Se le quedó la quija Ajá Se le desarmó Se le desarmó Se le desarmó Ahí se le sale Ahí se le sale No, él es así Parece de nacimiento Se le sale la quija Se le quedó Ahí está No, una vez Yo le conseguí un trabajito también A él Donde yo trabajaba Y a vos Te so Así Y tú me lo llevas Para el hospital No, es cuando abre la boca Muy Muy No Oye Que yo le conseguí un trabajito Digitando Donde yo trabajaba Frente al palacio Y una tarde Y una tarde Y una tarde de esas Una tarde de esas Tú sabes Ahí Eran aburridos Después de comida Después de comida Después de comida Como un sueño Fuerte Esos botes Que no son de sueño Que son como de Son de sueño Son de sueño Son de sueño Hace la torre Así en su sillita Y se volteó Para donde vino Que problema Oye Salí para vaina Vaya guapo Oye Tuve yo que salí con él Para el hospital Muchacho Tuve yo Oye Tuve yo Que llevaron estos rap Para el hospital Ya tú sabes Le iba atrás en la pasora Del cabrón Y entras bien Ay podía ir No es que nos halló Mimiti y vaina Por ahí Oíste Y ya tú sabes Lo que tuve que llevar Pero ese no era el tema El tema era el Cofla El tema era el Cofla Para cerrar aquí Alta brisa Llegó tirándose gase De tanta brisa Que coño No pero ahí No tuvimos que llevarlo Al hospital Cuando va acá Para que coño Que viene la mamá de Johnny Levanto a Netorra Rápido Porque Supuestamente A las nueve Venía la mamá de Johnny Yo me levanto Fue un asustado Yo me levanto Fue también Como media hora O veinte minutos Para la nueve Me levanto yo Netorra Netorra Ey bobo con Netorra Ya tú sabes Con esta quija Netorra de Saimao Y agarro yo Y yo voy a despertar Cofla Cuando voy Y despierto el Cofla ¿Tú sabes dónde yo aprendí Que el Cofla Es un Hablador? Él está durmiendo Pegado A la pared La cama está pegada A la pared ¿Verdad? Nada más está él De ese lado Está la pared Y está él Cuando yo lo despierto Que él hace así Que vira Él tiró El pollo que él se comió Igualito Con todo y lo frito Sí Igualito ¿Tú ves cómo lo rispean Para los dos? Árriba la cama Ay, ay, ay ¿Cómo lo rispean Para los dos? Sí, sí Blanquito el pollo Así, mira Oye, diablo Cofla Tú si eres sucio Que vomitaste ahí Sí, no Aparte El pollo Y los fritos de un lado Oye Y le digo yo Ya lo Cofla Tú si eres un sucio Vomitaste Me están confundiendo Es una equivocación Dicen los Oye Nada más está él Y está el vomita Oye, la cama es mami Mi mami hubiese sabido eso Desde entonces Yo tuve que Ya tú sabes Cambiando Atrás de nada Dale por el Patreon Que vamos a llevar Vainas nuevas Para allá Contenido con malas palabras Si quieres ver un poquito De lo que nosotros Hacemos en Patreon Papolo Pon un pedacito aquí Al final Papolito ¿Sabes? Güey Cuídate Y salud para la gente De Venezuela Órale chicos Oye Tú no sabes que Una vez llegó Sin juicio Al estudio Tú has visto una gafa Que son de Vainas 3D ¿Para ponerle el teléfono? Sí, para ponerle el teléfono Que se ve Dic que realidad Realidad virtual Manito Que nosotros Estábamos buscando Videos Dic que de montaña Rusa Vainas de que Dic que Dinosaurio Dic que un tiranosaurio Re Y tú sabes que tú ves Y Y Tú te lo pones Y tú estás dentro De la vaina Y a mí se me prendió Un bombillo De repente Un pajero al fin Pajero al fin Pajero al fin Yo digo Coño Pero vamos a ver Pero vamos a ver si hay De esa vaina Yo dije Coño Pero Oye manito Yo digo Coño Pero vamos a ver si hay Porque yo no sabía Porque yo nunca había visto Esa vaina Realmente Yo la había visto En Youtube En Youtube Google Pero face to face Nunca nada Y tú y yo ahí buscando Y ninguna página Tiene eso manito Oye ninguna Y yo entro a la página Madura Que llama Y ahí encuentro Manito así Que se ve Fú Para tú poder Virar Para poder Mamar Para poder hacer de todo Tú tú Haces de todo ahí Entonces Yo digo Coño Sin juicio Pero es que también Está vale Y yo Allá yo quiero Estar con eso Bacana Y tú y yo Fú Yo ya yo voy buscando Las mujeres Que se ven duras Fú Estoy allá San Ya yo la grabé Ya Fú Ya yo sé cuáles son A suzor Play